Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther. Espero que todos estéis muy bien. Yo os doy la bienvenida esta noche a la lectura semanal de Pisces para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, y lo sabréis todos, lo aseguro. Con todo tipo de detalles o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi e-mail, que están en mi caja de descripción, contándome todo lo que os sucede, y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque amigos, la magia, si existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados Pisces. Veamos qué va a ocurrir. ¿Cómo es esta persona? ¿Te vas a encontrar a alguien distinto? ¿Se encuentra mal? ¿Puede ser bastante solo o sola? ¿O está en una prisión, en una cárcel? ¿Puede ser hasta mental el nueve de espadas? ¿Justicia divina, la carta de la luna? ¿Puede ser también un romance apasionado, el paje de bastos? Con mi baraja de mensajes sabremos qué quiere decirte y confesarte directamente. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas sintiendo amor para saber cómo te ve de verdad, Pisces, como una pareja, el gran amor de su vida porque sí lo hay, amigos. Hay parejas que están muy bien, todas con sus etapas, por supuesto, pero terminan juntos. La vida no es solamente llorar, amigos. Pisces, quiero recordaros que todas las lecturas son atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Vamos a sacar estas iniciales. ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te quiere? ¿A quién vas a encontrar? San Rafael, Metatron, San Miguel, Díaz, ¿quién es esta persona para ti? Pisces y estas iniciales serán las siguientes. Tengo los ojos cerrados ahora. Los abro. Bendiciones. Una O. ¿Será una boda, amigos? Una N. Tenemos una U. Y una W. También había pensado en bautizo. Pisces, quiero que me digáis en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o iniciales de esta persona especial. Las bendiciones corresponden al tres de bastos. Aries y al tres la emperatriz Libra y Tauro. Sepamos más, Pisces. Saquemos este número para ti. Guías. San Rafael, San Miguel. Iluminadnos para Pisces. Guías. Pisces. Va a ser este el cero. Almas, llamas, el mundo. Capricornio y acuario. Número 21. Tenemos el cero, es acuario. Viajes, novedades, sorpresas, alguien idealista que te compre un ramo de flores. Que se sienta tentado a conquistarte. Pisces. Sepamos quién te quiere acompañar en el viaje de toda tu vida, desde el loco hasta el mundo. Amigos, muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes. Tantísimo cariño. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y si os hacéis miembros del canal, uniéndoos, encontraréis el botón unirse. De ahí al cielo, amigos. ¿Por qué digo esto? Porque entonces podréis hablar el lenguaje de los ángeles y esas meditaciones que hay ahí os permitirán que esta persona esté con vosotros. La primera persona en crear no soy yo, sino tú. Ni tampoco la otra persona a la que tú quieres o amas. Tú creas tu mundo. Hazme caso, amigos. Empecemos. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y acángeles, para vosotros, Pisces, para que me den luz, verdad y justicia. La unión que estáis buscando o algún sueño material, Pisces. ¿Quién te quiere? San Rafael. ¿Quién es esta persona para ti, Pisces? Tenemos el dos de bastos, durmiendo. Guías. ¿Qué está haciendo esta persona contigo sin ti? La carta de portal Muchos Sueños, Pisces. Tú también los representas como signo de agua. San Rafael, San Miguel. Algunos no os estáis encontrando en la vida real, pero en los sueños es diferente. Ahí estáis. Pisces, ¿qué siente esta persona? Un caballero de copas. ¿Qué quiere él o ella contigo? ¿Eres una emperatriz? Eres mi mundo, la carta del mundo. La tenemos aquí. Capricornio y Acuario. ¿Qué desea? Tiene un reto por delante tu persona. Un dos de copas. Venus, cáncer. Un noviazgo para ti. Y veamos qué situación. El dos de bastos es Aries. ¿Alguna de vuestras personas no está en el mismo sitio? Puede que esté de viaje, de trabajo, que haya ido a ver a sus familiares, que esté en otro país. ¿Y tú esperas? ¿Y qué hacéis los dos? Mira. Él o ella te están soñando. Y de una forma real. ¿Qué haces tú al otro lado? Con la carta de portal, lo mismo. Y ambos tratáis de hablar y de ver hasta vuestro futuro. Con estos sueños. ¿Qué pasará? ¿Qué va a acercarse a ti? Caballero de copas, Acuario y Pisces. Sí, hay un sentimiento bonito y de amor y real de alguien que te quiere como ves aquí. Y vas a tener noticias. Algunos es que vais a veros en persona. El dos de bastos. Hay muchas ganas de veros físicamente. ¿Cuántos tenéis relaciones a distancia? ¿O es vuestra primera vez? Vamos a poner en el caballero de copas, Acuario y Pisces. Aries. En este dos de bastos, por supuesto. Yo se os veo hablando por internet. En el dos de bastos hay alguien que sostiene el mundo. Y en el mundo está internet. El carro cáncer. Número siete. ¿Cuándo va a venir esta persona por ti? ¿De qué tienes miedo, Pisces? Porque entonces sí debemos de bajar hasta el subterráneo de nuestro subconsciente. Y mirad que hay muchos planos. Tú brillas, tú te alzas, tú vas con seguridad. Y en el carro hay un apogeo. Ahora sabremos más. Cáncer. ¿Qué te quiero confesar, Pisces? Guías. San Rafael. Redes sociales, espionaje. ¿Qué siente esta persona por ti, Pisces? ¿Qué nos quiere decir? San Rafael. Sensualidad. Unas de bastos. Redes sociales, amigos. ¿Cuánto te espía esta persona? ¿Qué quiere? ¿Una cita, Pisces? Sensualidad. Unas de bastos. Aries, Leo y Sagitario. Veréis. Ya que tu persona está tanto tiempo mirando esos estados. ¿Cuánto tiempo estás en el WhatsApp, en el Instagram, en TikTok? ¿Qué subes? Redes sociales. ¿Qué sientes por mí cuando me ves en mis redes sociales? A veces posteo alguna canción o frase para que me recuerdes. Te estoy espiando en tus redes sociales. Me encantan tus fotos y lo que escribes. Tengo muchas tentaciones de escribirte un comentario. Invitación. Y antes vendrá esta carta. Del contacto. Me encantaría hacer el amor contigo. Abrazarte entre mis sábanas y despertarme acariciando tu cuerpo. Algunos de estos sueños que habéis tenido son muy íntimos también. Invitación. Me gustaría invitarte a una cena romántica. Cocinar para ti mientras escucho todo lo que has hecho durante mi ausencia. Pisces se va acercando. ¿A cuántos os gustaría esta invitación? Cocinar algo bonito para tu persona. ¿Cuál es esa receta? La que mejor sabes hacer. ¿Qué le gusta a tu persona? Entrena pisces. Sepamos más. Guías. ¿Qué siente esta persona por vosotros? San Rafael. ¿Qué siente? Guías. ¿Y qué quiere hacer contigo? San Rafael. San Miguel. ¿Qué siente esta persona? Amigos, aquí tenemos el sol. Guías. En las de copas, amigos. Tú estás aquí. Mi compromiso es tan grande que no te quiero engañar como tú ves. Cáncer, Pisces y Scorpio. Anillos de casados, Pisces. Es que los has llevado. Y no solamente uno. Esta persona te ha regalado dos anillos alguna vez. Uno de compromiso, otro de casados. Tú estás en esta copa. ¿Qué quiere? Guías. Guías. Un 10 de pentáculos futuro. Estamos dando grandes saltos, Pisces. San Rafael. San Miguel. ¿Qué ocurrirá entre vosotros? Que desea contigo, Pisces. San Rafael. San Miguel. Hay alguna serie de complicaciones. Pueden ser familiares, económicas, Pisces. El 10 de pentáculos, Mercurio, Virgo. Frente a un 5 de bastos, Marte, Leo y Saturno. Cuando tengo esta carta, prefiero no pensar en los tramas. Hay alguien que va a luchar por ti, eso sí. Y pareciese que es una persona que tiene un don. Cuando yo veo estos escarabajos, lo tenéis aquí en un extremo. Estamos hablando de magia e intuición con estos bastos. Es más lo que os voy a decir. Me he visto con un escarabajo entrando dentro de mí. En un sueño, evidentemente. Entonces, tú también tienes este poder, Pisces. Estos dones. Psíquicos. Hay futuro. Estamos hablando de muchos años por delante, Pisces. Ahórrate los problemas. Y si hay personas que están alrededor y que no van a luchar por vuestra familia, mejor que se queden aparte. ¿Qué más? San Rafael. San Miguel. ¿Qué siente esta persona por vosotros? ¿Qué ocurrirá? San Rafael. ¿Qué es lo que siente, guías? ¿Qué está dispuesta a hacer por vosotros, Pisces? ¿Qué desea? San Rafael. ¿Qué quiere? Que haya una reina de copas. Fantasías. ¿Qué desea esta persona contigo? San Rafael. Metatron. ¿Qué más siente? Guías. ¿Qué ocurrirá entre vosotros dos? Pisces. Tenemos una reina. Veamos. San Rafael. Una reina. Algunos tenéis hijos con esta persona o con la que pudiera llegar para vosotros. Y si que bailéis vuestro peso en oro cuando tengo a una reina de pentáculos, Capricornio y Sagitario, te ve como una gran mamá o papá, una persona familiar. Vas a pelear. Vas a luchar, eso sí. Y tu persona, como te digo, va a pelear por ti, amigos. Pisces. ¿Qué siente? Esta persona por vosotros. El carro. ¿Qué necesita deciros, Pisces? ¿Qué ocurrirá? Entre vosotros dos. San Rafael, San Miguel. ¿Qué siente? Esta persona por vosotros. ¿Y qué quiere decirnos esta noche? Guías, ¿cómo te ve? Amigos. Aquí yo no solamente veo una persona. Hay muchas. En el Día de Pentáculos, vosotros estáis viendo una mujer. Hay una familia. Y con esta familia puede haber algún tipo de discusión. Problemas de herencias. Ya sabéis lo que ocurre. Hay personas que le dan mucha importancia al dinero. Y lo tenemos aquí delante. ¿Qué vais a elegir, Pisces? Vais a luchar, por supuesto, por vuestra herencia. La herencia y el legado familiar son diferentes. Yo no hablo aquí de casas. Ni de testamentos, amigos. Sino de lo que habéis aprendido. De vuestros, de vuestros padres. De los hermanos. De los valores. De las tradiciones. Para mí, ya lo sabéis. El dinero viene y va. Una casa. Yo ya he vivido en varias, amigos. Por eso os lo digo. Nos cuesta perder nuestra casa. Pero la familia es más importante. Si aquí hay alguien que no está con vosotros. Entonces, mejor que esté en otro sitio. ¿Entendéis? Vosotros vais a seguir vuestro rumbo, Pisces. Con el 6 de espadas y con el carro. Porque tienes los enamorados. Y alguien más. No solamente una persona te ha hecho llorar. Libra en la reina de espadas. Sé inteligente. Si quieres alcanzar la vida y muchos años de felicidad con tu persona, pareja. Necesito que seas la emperatriz. Hay una carga emocional y mental lógica con la reina de espadas. No te guíes solamente por tus emociones. ¿Qué más siente con su emperatriz? Sigue viéndote como un referente familiar. Y algunos tuvisteis anillos. Pisces. La luna. Vamos a sacar, amigos, otra carta más. El sol. Fijaos. Debía de ser así. El rey de bastos. Leo. El sol frente a la luna. 18 y 19. Pisces frente a Leo. ¿Qué va a pasar? Que antes de que ocurra algo muy bonito, puede haber un periodo bastante hostil. Ya os he dicho que hay muchos planos dentro del subconsciente. Y teníamos esas cartas de soñando. Del carro. Hay una oración aquí. Algunos la estáis haciendo. Tenéis un ángel de la guarda. ¿Cuántos os habéis apoyado sobre vuestra cama alguna vez? ¿O cuando erais pequeños para rezar? Porque os están escuchando. Hay días especiales como los eclipses. ¿Cuántos habéis visto alguno? ¿Os habéis puesto unas gafas especiales? Amigos, Pisces. Estos retos, complicaciones y luchas serán superados. Va a costar, eso sí. No os digo lo contrario. El sol se abrirá. Y también un rey con la capacidad que veis aquí de explorar, de amar, de sentir y de llevarte conmigo en el seis de espadas. Es más, hay gente que se va a quedar atrás. Pisces. Eso suele ocurrir en nuestra vida. ¿Sabéis que hay una estadística? De que la mayoría de las personas que conocemos no acaban con nosotros. Van pasando los años, cada uno hace su vida. Pero no quiero que rompáis el vínculo familiar con las personas que os hacen bien. La emperatriz, eres madre o padre. Con el carro, cáncer, alguien va a saltar por ti. Recuerda estas primeras cartas. Lucharé, amor. ¿Y cuál es esta forma de luchar? Ganando habilidades mentales, también algunas emocionales, aunque tu peso tiene que estar en una balanza, no solamente en la emoción, como os he dicho. Pero necesitáis la astucia y la inteligencia de esa reina de espadas, con la emperatriz, vuestro lado más dulce y sensual. Libra Tauro Venus, de aquí puede haber embarazos, por supuesto, o hijos que ya tengáis. Amigos, dejad que esta persona os abrace. Y os preocupan algunas situaciones duras. La reina de espadas, el cinco de bastos, la carta de la luna, puede ser también un estado emocional, donde estáis pisando, tocando fondo, espiritual, también físico, Piscis. Recupérate, ¿con qué lo harás? Con la tierra, amigos. La tierra os garantiza energía y también vuestra pareja, vuestros hijos, actividades, estudios. No te quedes atrás, Piscis. Gracias, besos, y que así sea para vosotros. Gracias a San Rafael, amigos. Besos. Gracias. Gracias.